Familia Bolívar Palacio, el representante de los descendientes de la familia Bolívar Palacio en consideración a la decisión unánime tomada por los representantes de la quinta, sexta y séptima generación de descendientes de su excelencia Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Ponte Palacio Ciblanco, confiere a don Simón Fernando del Mármol Pérez por sus méritos y servicios el título, honor y dignidad de caballero de la orden de los descendientes de la familia Bolívar Palacio. Bolívar Palacios, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 09 de 2021. Por lo anterior se expide el presente diploma solicitando a los miembros de esta casa se entreguen los respectivos honores en consideración a la misma. Dado en Bogotá, Colombia, a los 17 días del mes de enero de 2021 firma Michel Capello Portillo, representante descendiente en séptima generación, la une Beatriz Portillo Pérez descendiente en sexta generación y secretaria de la orden y Sofía Monserravaría Miranda, canciller de la orden. De la misma manera se entregan las distinciones a doña María Sandra Pérez Daza, por sus méritos y servicios el título, honor y dignidad de dama de la orden de los descendientes de la familia Bolívar Palacios, a Valentino Benjamín del Mármol Rodríguez, caballero de la orden de los descendientes de la familia Bolívar Palacios, y Nicolás Agustín.